Bueno, esta es una marcha que va a apoyar a la marcha nacional que vamos a tener en todos los estados de la república. Esto es, en apoyo a los demás compañeros de las demás secciones en México. Vamos a dirigirnos al edificio sede en una marcha muy pacífica. Vamos a bloquear dos carriles únicamente, pero lo vamos a hacer de forma pacífica. Bueno, seguimos insistiendo que el ataque del ejecutivo y del legislativo es constante. No obstante, el tema del fideicomiso, que no es realmente lo primordial, sino el ataque que estamos sufriendo, la desinformación que tiene el ejecutivo con la población, diciendo que somos unos flojos, que no trabajamos, cuando realmente no saben el trabajo que se desempeña dentro del Poder Judicial de la Federación.